Ayuso lo ha definido muy bien, habla de una mafia, una mafia, de una trama criminal, de unos políticos criminales que están al servicio del mal. No solo roban, no solo nos pervierten nuestros derechos constitucionales, lo peor de todo es que hacen sumisión de nuestra gran nación a narcodictaduras como la de Marruecos y principalmente a la de Venezuela. España, ¿quién nos iba a decir que se iba a convertir en un país satélite del comunismo, del comunismo rancio, casposo y asesino de Venezuela y de Cuba? En esas estamos, con un gobierno salpicado de corrupción hasta las trancas. Y es que en todo esto que está pasando, en todo lo que estamos viendo, las noticias de hoy dejan a las claras que Pedro Sánchez no solo estaba implicado presuntamente en la llegada de Delsi Rodríguez, sino que pudo dar órdenes para que esto se produjera. Hoy de Olletit ha publicado de que el CNI, que cuenta normalmente con 10 agentes en el aeropuerto de Barajas, 10, dijeron que esa noche se quedarán dos, para luego más tarde a esos dos decirles que se fueran. Las órdenes venían desde arriba, desde muy arriba, desde muy arriba. ¿Y por qué? Porque cuando llega Delsi Rodríguez, pues Ábalos va para allá, recibe llamadas de Marlaska, de Sánchez y Ábalos llama a Coldo y al Dama también para que vayan allí. Y una vez que no están los agentes del CNI y han cogido y han traído un comisario principal que le dice al comisario de Barajas que se olvide del tema que él se encarga, amigos, al Dama y Coldo se quedan ocho horas con un tejemaneje de maletas de un lado a otro sin ningún tipo de control. ¿Por qué ahora está diciendo el CNI que les dieron órdenes desde arriba, desde muy, muy, muy arriba, para que se fueran y esta gente pudieran hacer y deshacer, desde empezando dejar entrar una persona que es uno de los criminales mayores perseguidos por el mundo que es la señora Delsi Rodríguez hasta que esa señora entrara maletas que no se saben qué es lo que llevaban pero todos lo presumimos y también salieran maletas. Amigos, es que aquí se han cometido muchos delitos porque ya tenemos los whatsapp de Pedro Sánchez y ya va lo diciendo viene Delsi Rodríguez, le hemos preparado aquí una fiesta para que se lo pase y Delsi Rodríguez y Delsi Rodríguez aquí en España de fiesta y encima recibida en Ferrat por Toro Alto. En definitiva, lo que estamos viviendo, amigos, es de Aurora Boreal. Esta gente no cumple ni una norma. El imperio de la ley se nos saltan las normas, son para los pringadillos como el resto del pueblo. Así nos tratan, como si fuéramos basura. Aquellos que han jurado defender la Constitución no solo la pisotean, no solo la machacan, sino amigos que son precisamente contra los que se tiene que luchar desde la Constitución. Hemos metido al zorro a cuidar las gallinas y cuando un país es incapaz de darse cuenta de que los delincuentes no pueden estar gobernando y les permite que a los delincuentes estén gobernando, ese país no tiene futuro. Cuando alguien coge una papeleta y permite con su voto que el delincuente, que el ladrón, que el mafioso, tome el poder, que no pida luego explicaciones, que no las pida, porque, amigos, lo de hoy, lo de mañana y lo de los últimos seis años es un auténtico ladrón. Una mafia perfectamente engrasada, perfectamente organizada, al servicio del crimen transnacional, al servicio del comunismo internacional. Esto es lo que ha pasado con toda esta trama. Y mientras tanto, mientras choricean, hablando de bulos y de sandeces, y de que si la abuela fuma, pues no, número uno, no, la abuela no fuma, no hay bulos, no hay mentiras, solo hay miserables dirigiendo a una gran nación como es España. Ya.